Bienvenidos a Es Noticia, somos tus ojos en la información. A continuación les presentaremos los titulares de las principales noticias que nos deja este lunes 4 de noviembre. Este domingo una gran marea azul inundó la avenida Bolívar de Maracay con la carrera y la caminata por la vida. Fetraragua no apoyaría un supuesto paro empresarial. Desmienten restricción de venta de boletos aéreos hasta septiembre de 2014. Aplazan hasta enero el juicio de Mohamed Mursi. Rafael Nadal está obligado a ganar dos partidos en Londres para mantenerse en el número uno. Eminem fue el gran ganador de los YouTube Music Awards. Recuerda que estas y otras informaciones usted las podrá ver ampliada en breve en nuestra edición de Es Noticia. Somos tus ojos en la información.